Restan tres días para que se lleve a cabo en Barranca Bermeja el día sin moto y sin carro y las autoridades de movilidad ultiman detalles para establecer los controles en el área urbana del municipio. Más de 50 unidades de tránsito estarán en diferentes puntos en operativos para hacer cumplir esta medida. Estamos diseñando dónde van a ser los operativos, los controles, dándole las instrucciones a nuestro agente de cómo debe ser el trabajo ese día y preparándonos para este día especial para Barranca Bermeja que esperamos los ciudadanos ayuden y colaboren a que salga de la mejor manera. De acuerdo con el director de este ente descentralizado, Alberto Cotes, serán más de 110.000 los vehículos entre motos y carros que contribuyan con varios beneficios que contempla el decreto 134. Se irán a medir el volumen de vehículos en las calles, los niveles de ruido, si la gente participa o no participa. Nuestra intención no es ir a salir a la calle, a poner partes y a llenar a la entidad de vehículos inmovilizados, ni nada de eso, no, esa no es la intención de esta medida y esperamos que los ciudadanos se comporten y ayuden a su ciudad, es un tema de ciudad. En tres horas disminuyó el horario de restricción para el tránsito de motos y carros desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde se llevará a cabo esta jornada. Cotes añadió a qué se debe la flexibilidad en el cambio de horario. Algunos transportadores, algunos colegios y escuelas de la ciudad nos manifestaron su preocupación porque en las dos primeras horas de 6 a 8 de la mañana hay bastante movimiento de niños y entonces decidimos modificar ese horario buscando que se nos presentaran los menos complicados con los niños. En las plazoletas de las mariposas, en la Villa Olímpica, la de Telecom y el Parque Infantil, entre otros 15 puntos más en toda la ciudad, se llevarán a cabo actividades de pausa activa para los ciudadanos que deseen participar.